Y dice, esto que dice, y échale como chas Van a empezar a cantar el corrido de los primos Los jóvenes atrevidos, en Culiacán son nacidos Por la colonia La C, ellos son muy conocidos Porque y Alfredo se llaman, a quien le dijo estos versos Y aunque sea de poquedad, no se les arroga el cuero Cuenta con todos los plebes, esos de la 6 de enero Los primos no están esperando, unas levitas bien guapas Hay que darle gusto al gusto, para empezar la parrana Esas calles son testigos, ya que la llevan a mandar Recordando a unos amigos que se nos adelantaron Éramos buenas personas, eran dos callos jugados Con Pabram y Daniel y yo, desde aquí los recordamos Con la frente muy en alto, siempre caminan derecho Estudando los corridos, que le han compuesto al viejo El de la vida mafiosa y el de pan, chitoquiteo Ya con esta me despido, para seguirle cantando A los dos primos alegres, que nos están escuchando Hay que seguir adelante, al cabo, arriba vamos Salve a la gente, me quedó complacido Como más amigos de la Supervisión Orteña Nos vemos, abrazo Sigamos y avanzamos esta noche Saludos a la raza hermosa presente